La Barbie, Isabel Atamil, Isabel Atamil... Yo no soy de mí, ahora sí me lo sé porque sí la escuché. ¿Cuál es tu postura? ¿Sí conociste a la Barbie? Sí, ya lo dije, sí la conocí como conocí a muchísima gente. Yo fui a Antelio, yo me la pasé en la fiesta, después de mi divorcio, como chaco en frutería, porque además de los 19 años a los 30 me la pasé trabajando, viajando con Garibaldi, todo el mundo. Entonces cuando llego a los 30, abro mi antro, pues yo no se ve ni que era tan famoso, ni nada, ni tomábamos en Garibaldi, ninguno, ninguno tomábamos. Pues ya con el antro ya empecé, ya me empecé a gustar el alcohol y empecé a tomar, pero atendía a mucha gente y sí me lo recuerdo de él, claro que me lo presentaron, me lo presentaron y yo le decía, bueno, pero de ella que fuera mi amigo es un abismo. O sea, investigueme por empobrecimiento ilícito, no por enriquecimiento, me investigué por empobrecimiento ilícito de verdad, porque no tuve nada que ver. El hecho de que tú trates a un cliente, porque los clientes llegan, te saludan, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, me llamo, chara, te juro ya. Garibaldi, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, foto, foto. Sí, en una mesa, a ver, guas mi hermano, déme una mesa, señor. Te juro, ¿ustedes muchos de ustedes fueron al Congo? Y cómo los atendía a todos, los sentaba en su mesa, les mandaba su botella, los trataba como a todo mundo, porque era el anfitrión y me funcionaba ser el anfitrión, porque era gente que consumía y aparte pues me mandaban botellas y me mandaban tragos y me mandaban... Entonces el amigo, yo, si me conocen, saludo hasta el perro, y conozco desde el perro hasta gente muy importante de la política y de todo, como todo el mundo, pero no han pedido credenciales, oye, ¿eres doctor, eres arquitecto o eres narco? Porque si eres narco ya no eres mi amigo. Y nadie, ningún narco ahí se presenta, hola, soy la Barbie, soy el narco número uno. Bueno, él lo hace. Pero si no, ¿cómo te enterabas? No, porque yo creo que no era la época donde nadie sabíamos que existía la Barbie. Nadie sabíamos. Él se da a conocer, y hasta que lo atrapan nos enteramos, porque yo cuando lo conocí, lo conocí, un cuate delgado, muy arreglado, muy decente, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse, nunca lo vi armado, y le estoy hablando de verdad con honestidad, me gustaría ver a las cámaras para que vean que les digo la verdad. Nunca llegaba a compañía con alguna pareja o con algún amigo. Si estaba mi mesa llena, lo sentaba en otra mesa, quedaba, o sea, era muy generoso con los meseros, nunca permitió que yo le pagara la cuenta, como lo que estaba en mi mesa, nunca pagaba la cuenta, nunca nadie en mi mesa pagaba la cuenta, ni en woman's de incómodo porque eran mis amigos, o mis amigos, algunos, porque ya cuando tenían que pagar, pues ya no fueron. Entonces, de verdad, o sea, he dicho, lo conocía, que quede claro, lo conocía, lo vi muchas veces en restaurantes, en bares, en su gente, en Polanco, en Tecamachalco, en muchos, porque yo andaba en todos lados, en after, en todos lados, y me lo llevaba a encontrar, y me lo llegaba a saludar, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Acompañado, yo iba a acompañarme a otra mesa, o sea, no escribí una amistad. Oye, y eso de que eras prestanombres y que, pues sí, había un vínculo directo entre tú y Sergio Mayer, incluso para la serie. ¿Cuál serie? La serie de él. Se hablaba que le iban a hacer la serie de la... Le iban a hacer un dinero a ti y a Sergio Mayer. Dice el libro que a mí me dieron un dinero, que eras prestanombres del Congo. Permíteme, ahí voy a eso, no de la serie, a eso sí me lo he pasado en tu edad, para que veas que estudié. Dicen que el Congo era del marco, estamos de acuerdo. Mi mamá tiene 70 años, mi mamita, mi mamá la sacamos de trabajar, mis hermanos René, Ariadna y yo, desde los, no sé, 50 y tantos años, 60, no trabaja mi jefa. Entonces, se le puede preguntar a ella. Entonces, el negocio era familiar, totalmente. Cuando yo hablo en Congo es en 2001, ¿ok? Cuando yo hablo en Woman's es en 2004. Cuando yo conozco a este personaje, lo conozco en 2006, 2007, eran mis negocios. Hablan de un lugar que se llama New York, que era muy bonito. Ese lugar era de Ricardo, que era el dueño del New York. Yo conozco a todos los dueños de Andrés porque los conocemos todos, y de bares y de restaurante, los conozco a todos, los conocemos, estamos en lucha a todos, como el chacaleo, lo mismo. Entonces, el dueño era Ricardo, yo no tuve nada que ver, el lugar estaba muy bonito, pero no tuve nada que ver de mí. Fue socio nunca, la Barbie de mí, en lo absoluto. Lo conocí, reitero. No voy a negar que lo conocí. ¿Vas a proceder legalmente? No tengo por qué proceder, porque dice la señora, la verdad, sí lo conocí. Que miente. Que era dueño, sí, sí miente la señora. Y supongo que debe, la señora debe tener su dicho, lo debe sustentar el libro. De hecho dijo, que tiene todas las pruebas y que lo puede... Que las enseñe la señora, y cuando las enseñe, la señora enseñe que tenía algo que ver el señor Barbie conmigo, o en el Congo, o que las muestre. Pero en tu mano te digo que está mintiendo. Y no estoy hablando mal de la señora. Nunca te buscó ella para pedir tu testigo. Y yo la conocí ahora, porque aparecía en el libro, porque creo que había escrito dos o tres, y es una periodista muy importante, es lo que yo entiendo. Y ya cuando me involucran, pues a mí me vale, de verdad no me importa. Porque yo, tiene que comprobar todo lo que dice. Si era dueño del Congo, a ver, ¿cómo era dueño del Congo? Me costó muchísimo trabajo poner el Congo, muchísimo trabajo. Y fue un éxito, me fue muy bien. Y en el 2004 pongo el Walmart, más o menos. ¿De dónde sacan? Que era mi socio. Y nunca hice un negocio ni con él. Y conocí a muchos, ¿eh? Seguramente, a muchos narcos, a muchos. Pero no se ve que eran narcos. Como tú seguramente, o ustedes han sentado en algún, a fiesta que van, y hay gente que dice, uy, se ve como que mucho dinero, y se ve como, ya sabes. O tiene una agencia de modelos y realmente daba dinero. Sí, pero yo no tengo eso. Yo tuve mis santos, me aburrieron, porque me aburrió la fiesta. Les digo, hasta luego no alcanza. Me aburrió la fiesta, me aburrió salir con tantas mujeres, me aburrió todo eso. Y decidí ya hacer mi grupo como productor. Y estar trabajando en otras cosas. Yo no hablo de teatro, estoy trabajando aquí en World TV, estoy viendo para otros trabajos en otros lugares. Toda mi vida he trabajado. ¿Y en la supuesta historia de la Barbie? La verdad es que la verdad es que la verdad es que es una cosa muy delicada si no sabes hacerlo. Te vas al bote y yo no sé hacerlo. Entonces, no estaría pasando yo la que estoy pasando si hubiera lavado, yo no la Barbie. Usted de Alana, por eso les digo, investiguenme por pobrecimiento ilícito. Debo tarjeta, debo American Express, una feria, mano. Oye, y acerca de la relación con Sergio Mayer, ¿dijiste algo de tu cambio? Nunca. Porque Sergio decía justo el sábado, cuando regresó de Los Ángeles, que él pensaba que lo habían mencionado porque te habían confundido contigo. Sí, porque yo lo dije, en una entrevista dije, a ver, Sergio no le gusta tomar, no sale, no le gustan los antros. O sea, yo creo que la periodista se confundió. Es lo que dice Sergio. Yo creo que, yo lo dije, yo creo que lo dije. Dije, yo creo, se lo dije a Serial y yo dije, yo creo que la periodista se confundió porque yo era el antero. Pero ella es muy específica en lo que dice. Entonces, pruebas debe de tener. Entonces, yo por eso dije, ¿por qué tengo que llegar a algo que yo no hice nada malo? O sea, es malo, ahora vas a decir que es malo ser amigo de la periodista, es pues ya, ya no eres mi amigo. O sea, que no mancha tu reputación y ni te interesa un lío legal. Me ves preocupado, me ves preocupado, me ves preocupado por lo de Ingrid, me ves preocupado por lo de Ingrid, me ves preocupado por la Barbie. De verdad, no tengo nada que ver en todo eso. Sí tengo que ver en lo de Ingrid, porque quizás están hablando cosas muy fuertes, pero ella tiene que comprobar todo lo que dice. Y le vuelvo a reiterar, Ingrid Coronado Fritz, encontré el documento que había perdido y que te estabas aprovechando para quererme quitar la casa. Yo no sé cómo vamos a hacer o cómo va a ser tu abogado que te está aconsejando para arreglar esto. Porque es muy delicado lo que estás haciendo, muy delicado. Andamos en esas, la verdad es que en el pop tour nos fue muy bien, Ari Boroy quedó muy bien, la gente de Amazon quedó muy contenta, pero fue para eso. Y después hablamos en el camino, oye, un regreso estaría padre hacer un tour, porque de verdad nos fue muy padre, no sé si lo veo con ustedes muchachos. Sí, pero aceptarán a Ingrid Coronado otra vez o ya no. Andamos en esas, Pati se fue a Los Ángeles porque se fue a Los Ángeles. Hablé, Charly, y no te acercas. Si van a aceptar a Ingrid Coronado ya no, porque ella fue a Garibaldi. Sí, no es mala idea porque mi pila no puede, entonces si no pasa otra cosa, a Ingrid quiere, con mucho gusto le metemos al grupo, a ella y a este... Para que gane dinero y te pague con lo de la contrademanda. Puede ser, no sé, no sé, en la vida puede pasar todo. Puede pasar que me sorprendió todo lo que está pasando ahorita y luego esto, que la vida no deja de sorprendernos todos los días. Y yo creo que la pandemia a muchos nos ayudó para superarnos y salir adelante y volver a renacer como a Fénix, porque a todo el mundo nos fue de la chingada, es la verdad, a todos. Y ver de dónde sacabas dinero y empeñabas y vendí, o sea, de verdad. Para que ahora vea una persona después de siete años a decirte, esto que es tuyo, que me pagaste, ahora es mío. Aprovechándose de que yo le hablé. Fíjate qué delicado y qué bien pensado. Pues dije a la mamá de mi hija, pues ni siquiera pensé en nada. Oye, se me perdió el documento. No te preocupes, después vamos con el notario, lo que pasa. Así de sencillo. Ya quedó claro todo. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Gracias de verdad a todos, se los agradezco. Y esta rueda de prensa, gracias a él, Belén, por organizarla. Muchas gracias por venir ustedes, por tomar.